¿Alguna vez se han preguntado por qué es que oyen los oídos? Bueno, el oído es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Vean esto. El oído desempeña dos funciones. Oye y también ayuda a guardar el equilibrio. Pero la principal es oír. Veamos al hombre primitivo. Pero lo más importante que su oído hacía era anunciarle el peligro. ¡Una dada! A través de la historia, el oído ha sido en el hombre uno de los principales recursos de progreso. Le facilitó informes que le despertaron ideas. Y con su poder de pensar y planear, creó las cosas que han contribuido a la civilización que tenemos en nuestros días. ¿Y saben cómo es que sé todo esto? Leyendo libros. Todo lo que queramos aprender, podemos encontrarlo en los libros. ¡Sí, señor! En ellos encontramos toda clase de información. Veamos si hay algo sobre el oído. Aquí está el libro de la vista, el de la nariz. Y vean, aquí está el del oído. Este no es un mapa de un continente. Es un diagrama del oído. De construcción más fina que el mejor reloj o avión del mundo. Para ver lo que pasa cuando el oído escucha un sonido, hagamos un viaje con el sonido a través del oído. Bueno, para comenzar, dos cosas son necesarias. La fuente del sonido. Y un chico con orejas. ¿Orejas? Bueno, yo solo soy un queño. El sonido flota en el aire a través de ondas sonoras. Estas hacen contacto con el oído. El oído consta de tres importantes partes. El oído externo, el oído medio y el interno. La oreja en el exterior capta las ondas sonoras y las manda hasta el canal auditivo que tiene a la entrada una especie de tampa que evita que se metan los insectos y el polvo. Sigamos el sonido hasta que pegue en el tímpano. El sonido le pega igual que se le pega a un tambor. Cuando el tono vibra a través de la membrana del tímpano estamos en el oído medio. Aquí el tono es captado por los hocículos audibles. Pero es más fácil llamarlos el martillo, el yunque y el estribo porque en verdad se parecen a esos objetos. ¿Y saben? Estos son los huesos más pequeñitos del cuerpo humano. Actúan como una estación de paso que impulsa el sonido hasta el oído interior. Ahora el sonido atraviesa por este aparato. Se llama el cóclea. Y es aquí donde en verdad se oye. Parece un caracol, ¿verdad? La cóclea es una espiral llena de líquido y contiene el órgano de Corti. El órgano de Corti es... Esperen. ¿Recuerdan lo que dije que todos se encuentran en los libros? Vamos a ver. El órgano de Corti consiste de miles de pequeños receptores, cada uno conectado a varias células, nerviecillos que parecen las cuerdas de un arpa y que actúan en la misma forma. Las cuerdas cortas captan los sonidos agudos. Y las cuerdas largas los sonidos graves. El arpa por lo general tiene 46 cuerdas. Pero el órgano de Corti tiene casi 24.000. Los distintos tonos de la música hacen vibrar las distintas secciones del órgano. Estas vibraciones llevan el sonido al nervio auditivo que es la línea principal que va hasta la estación central. El cerebro. Aquí el sonido llega ya completo en armonía de tonos y volumen. ¿Verdad que les pareció un largo viaje? Pero ¿saben cuánto le toma al sonido viajar desde aquí, por aquí y hasta aquí? Pues señor, todo el recorrido le toma menos que esto. ¿Recuerdan que les dije que el oído desempeña dos funciones? Bien, ya vimos la primera que es... Oír. Y ahora, la segunda función es ayudarnos a guardar el equilibrio. He aquí el aparato de balance. Los canales semicirculares están llenos de líquido y actúan como el nivel de los carpinteros. Al inclinar la cabeza en cualquier dirección, el líquido presiona algunas células nerviosas más que otras y estas mandan el impulso al cerebro. Por eso es que podemos sentarnos en una mecedora con los ojos vendados y sabemos siempre la posición de nuestro cuerpo al mecerlos. Vean el aparato de equilibrio accional. Cuando la mecedora se inclina demasiado, el mensaje llega al cerebro. El cerebro lo manda al pie y ya. El pie impide la caída. El mismo aparato informa al cerebro sobre las distintas velocidades a que corremos. Bien, es todo. Les he mostrado algunas maravillas del oído. Es una maravilla de construcción, ¿verdad? Pero hay que cuidarlo mucho.